Un nuevo aumento de la NAFTA, te agarras la cabeza, agarras el bolsillo, pero es lo que está sucediendo Ricardo y no van a parar por lo pronto. Claro, este fin de semana nos desayunábamos con un aumento del 1% en los valores de los productos que comercializa YPF, que tiene el 54% de la torta de bocas de expendio en el país, pertenecen a la estatal. Hasta, por lo menos hasta ayer, los precios de las hortas petroleras se mantenían estables. ¿Qué dicen los empresarios del sector? Bueno, en realidad la NAFTA acumulaba, y sí acumulando en pequeña medida ya, un atraso en los precios producto de todo lo que ha subido el valor del petróleo y del dólar, ¿no? E incluso en el caso de los biocombustibles, que fue lo que generó el aumento del domingo pasado. Esto ha generado que ya en lo que va del año, en la mayor parte del país, haya habido nueve incrementos de precios con un acumulativo del 34%. Los formadores de precios son las compañeras refinadoras, ¿no es cierto? Nosotros representamos las estaciones de servicio, que en realidad somos tomadores de precios simplemente recibimos el combustible de precios que marcan las refinadoras y lo trabajamos con un margen sumamente pequeño, que no tiene ningún margen ni posibilidad de absorción de nada, ¿no? Y acá lo que hay es, por un lado, un atraso en los precios, que aunque parezca mentira, todavía existe con respecto al encarecimiento de los costos de producción, ¿no es cierto? El dólar subió, todos sabemos, una barbaridad, y lo mismo que el precio del petróleo, por lo tanto todavía quedaría en algunos puntos que recuperar. Y aparte de eso, en el mes de septiembre va a haber una actualización del impuesto que grava los combustibles, que antes era un porcentaje sobre el valor del producto y ahora es una suma fija que se actualiza cada tres meses en un costo de vida. Y el mes de septiembre corresponde a una actualización que sin duda va a generar algún pequeño aumento también.